¡Qué bueno! Y ahora un debut. Un nuevo integrante de la Orquesta Los Melódicos es Juan Pineda. ¡Bienvenido! Ella durmió al calor de las manchas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás, no sé en escribirle que nunca sortié las trampas del amor. Y aquel amor de música ligera, nada nos vibra y nada más queda. No se enfriaré de mis cosas juntas. Y pienso evitar, no sé en secreto. Ya queda más de música ligera, nada nos libra y nada más queda. Ya queda más de música ligera, nada nos libra y nada más queda. Y nada más queda, nada más. Nada más queda, nada más queda. Nada más queda, nada más queda. Felicitaciones Juan Pineda por tu música ligera Felicitaciones Maestro Capriles Un lindo debut en el programa de hoy